La posada de los plebes Hay de todos los placeres, las bebidas, las mujeres Que saben a lo que vienen, se divierten Dos hermanos traen el barco Y a los plebes bien parados los mantienen Grupo en vivo con la banda, se escucha muy bien tocar Los plebes tienen fiestados, las muchachas pa' bailar Con las ultras en la mano, whisky y agua mineral También cerveza modelo, algunos los miren tomar El último día de trabajo se tiene que festejar Por allá en el mes de enero nos volvemos a mirar Por lo pronto seguiremos disfrutando sin parar Y mientras los clientes sigan patrocinando Van a seguir teniendo posada los plebes viejos Eric Osuna Y mucho verbo debilita no Todo bien como se debe Aquí nadie se ve armado Solo estamos festejando Pero también tienen con que defenderse Por si se ofrece Y no es mentira No andamos alucinando El trabajo de momento se detiene También piñata a los niños les ha tocado quebrar Miles de pesos en efectivo lo que alcancen a agarrar También hay dulces muy buenos para la fiesta aguantar Y algo de verde veneno Pa'l que le guste fumar No es de barba a los muchachos se lo supieron ganar También los que se nos fueron Saludos con pan o pan Su corrido se repite Varias veces sin parar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Grande